En el mes de agosto venimos al viñedo a tomar una muestra de uvas para analizar tanto la acidez como la graduación alcohólica. Ya en el mes de septiembre lo que hacemos es una cata de uvas que nos va a ayudar a definir el día exacto en el que vamos a vendimiar, a cortar todos esos racimos, meterlos en cajas de 16 kilos y llevárnoslos a la bodega.